PP, o sea, PSOE y Podemos suban en las encuestas, yo creo que esto es como decir, y estoy convencido, como si este hombre nos dice, que Fernando Simón nos va a decir qué números van a tocar la lotería, pues la probabilidad de que toquen es nula o ninguna. Pero, de verdad, otra vez más, una institución del Estado que hace que los ciudadanos pensemos en qué han quedado las instituciones del Estado en manos del PSOE y Podemos, ¿verdad? Porque no refleja para nada lo que ha pasado hace unas horas. Entonces, en fin, con respecto a la de GAT3, bueno, pues esto huele a más bipartidismo, cosa que yo no sé hasta qué punto puede ser buena o no. Es cierto, como bien estoy de acuerdo con lo que ha dicho nuestro analista, oye, yo no creo que, es sorprendente que el demérito del PSOE no se vea tan perjudicado y suba el PP, pero no suba de manera arrolladora, es cuando menos me parece sorprendente. Pero a mí sí que me gustaría poner encima de la mesa un dato que es el dato de la abstención, ¿vale? Yo tengo aquí apuntado que la abstención más grande que ha habido en Galicia, puede ser debido al coronavirus, en los últimos 23 años ha sido la de estas elecciones. El 41,12%. Lógico, es una población envejecida. Pero tú fíjate, Almudena, en el País Vasco pasó lo siguiente. El gran vencedor, que es el PNV, ha perdido 48.000 votos. Aproximadamente la abstención en el País Vasco ha sido de 630.000, por ahí, personas. O sea, y ese es el partido que tenemos que ganar o que tiene que ganar, creo yo, los demócratas y los constitucionalistas, ¿no?